Buenos días Minasan, feliz año nuevo espero que se le hayan pasado bien a pesar de las circunstancias comienzo este vídeo con este hermoso paisaje de nieve que hermoso se ve no tengo palabras para explicar en serio de ver estos paisajes en vivo es increíble impresionante muy bien como tenemos ahí abajo ahorita vamos a salir a jugar con la nieve con mauro y misa cuando Minasan así amanecimos fue el primero de enero del 2021 a ver mauro había querido hacer esto a ver hazle a ver hazle a ver ahora misa pero ya llegó el príncipe azul de misa su salvador salvador y le misa más rápido dile vamos misa levántate vamos a empezar a jugar a territas de bolas de nieve ok y 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 Los voy a llevar allá a ver los arbolitos de Sakura con ellos ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Calle! ¡Mamá Calle! ¿Aquí? ¡No te muevas! ¡Estás diciendo que tienes! ¡Comenzó! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, mi camarógrafo! ¡Eres el encargado de la cámara! Bueno, minasán, ¿qué les platico? El día de ayer la verdad es que no grabé para nada la cena de Año Nuevo porque prácticamente fue lo mismo que hicimos en Navidad y entonces también iba a ser un repetitivo. Lo único que cambió fue la cena, pero no hicimos gran cosa. Así que decidí grabar el día de hoy. Y además porque ahorita toda esta semana va a estar nevando. Entonces, estos paisajes la verdad es que no hay que dejarlos pasar. Y yo sé que a muchos de ustedes les gustan mucho porque lo vi en el video pasado. Así que pues... ¡Mamá, ya me cansé, mamá! ¡Ay, qué camarógrafo! ¡Eres el camarógrafo! ¡No! ¡¿Cómo así?! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mamá, ya me can't sé! ¡Grabajo, regajo, regajo, regajo! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Mirad! 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 vean chicos así es dar la vuelta aquí en Niigata o Zampo como decimos en gabones la verdad yo prefiero chicos que nieve que nieve dice que pasó como les digo yo prefiero que nieve porque ya me regañan mucho yo prefiero mucho que nieve porque es más divertida el invierno y vean que divertida nos damos siempre cuidado Mauro viene el carro Mauro cuidado eh que bonito se ve que bien Misa eh veanla así más divertida no puede estar esta niña no puede estar vamos vamos papá papá la nada andamos de aquí ¿qué les gusta más en primavera? verano otoño o invierno siendo relevo Mauro que ya se cansó su papá vamos vamos eso 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 uno dos uno dos uno dos uno dos dos Misa diría dos me ¡Mamá, monorocana! ¡Mamá, monorocana! Ya dimos la vuelta completa, ya vamos de regreso a la casa otra vez. A ver, Mauro nos quiere enseñar algo que hizo. ¿Qué? ¡Dos! ¡Uno! ¡Muñeco de nieve! ¡Qué bonito te quedó! ¡Muñeco de nieve! 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 Y bueno, ya nos metimos, ya jugamos un buen rato. Se me dio frío. Y bueno, aquí gracias a este calentador, la verdad es que la ropa se seca rapidísimo. Entonces aquí cuelgo los trajes de invierno para esquiar para que estén secos, para cuando nos lo queramos volver a poner. Mañana yo creo que nos lo vamos a volver a poner. Y bueno, después de jugar un buen rato ahorita, Mauro lo pongo... Nos ponemos una hora diario a hacer la tarea. No tenemos una hora en específico. Pero siempre una hora. Porque este... Como les dejan un montón. Bueno, ya estamos cenando. Estamos comiendo recalentado. Estamos comiendo todas las sobras el día de hoy. Buenos días, mina. Están comenzando un video más. Y bueno, seguimos por acá con las nevadas. En este momento, Don Samurai se va a poner a quitar la nieve de la entrada. ¡Mamá, me caí! ¡Mira, misa, cajita llega a mitad de piernas! Ayer hicimos aquí una montaña de nieve y se estuvo deslizando Mauro. Y bueno, la montaña aquí sigue y bueno, vamos a hacerla más grande. Misa ya quedó atrapada en la nieve. Y vean por acá. Ya ven que pusieron el sistema de riego. Pues fíjense que eso ha servido muy bien. Miren como derrite la nieve. Vean, vean, vean. Y bueno, ahorita ya se quitó la lata de que siempre a las 3 de la mañana venían los tractores a remover toda la nieve de la entrada. Y era un ruidero bárbaro. Y ahora se ha evitado eso. Y también los vecinos ya casi no salen a estar la nieve. Nada más nosotros los que no tenemos techo. Ahorita acaban de prenderse el sistema de riego. A ver Mauro, vas a ayudar a tu papá, eh. Ayuda a tu papá. Ahora a Don Zamora le toca el trabajo duro. ¡Sugoy, ne! A ver a estos niños que les encanta meterse en dificultades, les encanta meterse en problemas. Nos preguntaba un seguidor del canal que dice que que hacen con la nieve de la entrada. Donde la ponen. Y bueno, aquí es donde la ponemos. Mira, atrás del carro. Aquí hacemos la montaña. Y pues con eso de que Mauro y Misa ya están grandes, pues esta montaña la utilizamos para jugar. Ahorita en invierno el carro lo solemos estacionar aquí adelante justamente para que la nieve no tape la salida del carro y sea más fácil salir, como ven ustedes. Misa, ayúdale a tu papá, Misa. Misa, ¿dónde vas? Te va a comer la nieve. Misa La verdad que los niños se divierten un montón, y miren… En ese rato estaba la resbaladilla enterrada. Isa. 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 ¿No? ¿No hay otra? ¿No hay otra. Muy bien, Mauri. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Síguo! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Bueno, ya iban a ser que entré yo en contracciones. El carro estaba hasta la mitad enterrado en la nieve. En ese tiempo todavía no estaba el sistema de riego. Así que cuando nosotros por fin... Bueno, cuando Don Zamora por fin desenterró el carro. Íbamos a salir, pero estaban obstruyendo el camino las máquinas que quitan la nieve. Entonces nos tardamos un momento. Nevó como nunca ese día. De hecho, febrero es uno de los meses donde más neva. Es hijo de la nieve, Mauro. Lloviendo, chicos. Dando órdenes. Moviendo la mano. Quita la nieve de aquí. Y quita la nieve de allá. ¡Pah! No, 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 no. No, no, no! No, no, no. No, no. No, no. Mira, mira. 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 Sí, no. Tadar. Aquí video de mi colonia Vean como se ve este árbol Se ve precioso Vean Ya se me unió Misa Al paseo Vamos por acá Misa Ven Ven Por acá Para mi chicos ver a estos niños Contentos es mi mejor regalo de año nuevo Vente Misa Yo creo que para Misa Es la primera vez Que vive esta experiencia De tanta nieve Caminale Caminale Misa Miren aquí ya ven que tenemos el arrozal Pues vean como esta el arrozal Viendo de nieve Mi mamá cuando ve estos videos chicos Y mi mamá dice Ay Mayra como aguantale Pero pues uno se acostumbra Y es que mira mamá Ve estos paisajes Verlos en vivo Es Súper Súper bonito Hoy Hoy está más bonito Misa cuidado eh Que hay carros Vean 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 Wow Wow De cuento de hadas De cuento de hadas Se ve súper padre Wow Misa voltea Regálanos esta postal Vean Que precioso Chicos Está impresionantemente hermoso León Misa saluda Di hola Di hola Mina san Ahorita vamos a ir a comprar Queroceno Para los calentadores Vean Que hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!